Alerta, alerta, alerta machista, que todo este rito no se vuelva feminista. Alerta, alerta, alerta machista, que todo este rito no se vuelva feminista. Tafunao, ya nadie se calla lo que pasa. Tafunao, todos los machitos pa' la casa. Tafunao, mira como el cerdo se disfraza de hermano, de Paco, de Profe, de Papa. Tafunao, Funao, 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 Funao. Quieres parecer que eres niño bueno, no querrás tapar todos tus enredos. O te ibas pidiendo fotos y videos, y tu deconstrucción niño no te lo creo. El silencio no te complica, ya eres cómplice de tanto, no tengo miedo de callar, ya estamos todas hablando. Debo de ver por donde ando, reprimir lo que canto, si no hay justicia y funa, y te laito a to' tu bando. Tafunao, ya nadie se calla lo que pasa. Tafunao, todos los machitos pa' la casa Tafunao, mira como el cerdo se disfraza De hermano, de Paco, de Profe, de Papa Tafunao, Funao, 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 Funao Tafunao, compañera yo si te creo Que si no hay denunciado ha sido por miedo Como no hubo justicia inventamos medios Y resulta que la víctima era su neyo No te creo la carrera de tu personaje Las mujeres conocemos todos tus disfraces Ya nos quitaron el miedo así que no amenaces Es como una tribuna y da pase lo que pase Tafunao, hey, machito replanteate la mente Que si no hay violado no te hace buena gente Hey, machito no sabí lo que se siente Que digan que tú no tenés la prueba suficiente Hey, machito replanteate la mente Que si no hay violado no te hace buena gente Hey, machito no sabí lo que se siente Que digan que tú no tenés la prueba suficiente Tafunao, ya nadie se calla lo que pasa Tafunao, todos los machitos pa' la casa Tafunao, mira como el cerdo se disfraza De hermano, de Paco, de Profe, de Papa Tafunao, Funao, 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 Funao Funao, 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 Funao Compañera, yo sí te creo Somos las que quisiste callar Compañera, yo sí te creo Abusar, maltratar Compañera, yo sí te creo Manipular, matar Compañera, yo sí te creo Y por eso, somos el grito de las que ya no están